Residentes en la comunidad de Madeja de este municipio de San Francisco de Macorís se quejan por el mal estado de sus calles. Aseguran los hoyos y profundas grietas que poseen las vías causan continuos accidentes. Muy mal, aquí se han caído demasiadas personas. Esos hoyos, mira, tú puedes observar que están insuportables. A cada momento se caen personas ahí, mujeres con niños. Se han partido pie y de todo, ya tú sabes, queremos que las autoridades vengan a arreglarnos aquí a nosotros. Y tienen mucho tiempo esas calles, sí. Claro que sí, demasiado tiempo, oye. Adiós, que vengan a arreglarnos las calles y a los otros sectores también que no tienen luz, que ayuden con eso ahí. Porque esto aquí es demasiado atraco, demasiadas cosas. Aquí se han atracado muchísimo y fue la cuestión de las calles también. Además, critican la falta de accionar de las autoridades ante la problemática. Para NTN, Joan Cotero.